Está bonita, ya la 10, ya la 10. Mi vida perfecta, mis frases selectas, mis fotos de la luna y la de miel. Yo supe de alguna amiga sufrida que el Facebook les hizo el favor de abrirles los ojos y hacer el trabajo de un privado investigador. Yo moría de pena, la tristeza ajena me daba tremendo dolor. Pensaba que nunca me sucedería toparme con la situación. Yo también, yo también lo descubrí en el Facebook. Un día cualquiera me encuentro en la charla donde mi amorcito falló poniendo burradas a una guacamaya en un 2x3 contestó. También paroleaba con sus amigos que es la última adquisición. Ellos me decían, no dejes abierta tu página en el ordenador. Yo también, yo también lo descubrí en el Facebook. Le dijo cosas bonitas que yo ni sabía que en su repertorio anexó. No puedo aguantar nuestras ganas contigo de morderte los labios, mi amor. Le dedico una canción, le dijo cositas que a mí merecía también. Hasta para eso le falta la chispa, los sesos y el ingenio también. Yo también. Y yo también lo descubrí en el Facebook. Cayé en una crisis nerviosa de llanto, creí que me iba a morir. Y en mis maletas cerré todas las puertas, como una dama me retiré. Cierra tus ventanas, no hagas endejada o al menos realizas bien. Cierra tus ventanas, no hagas endejada o al menos realizas bien. Las fotos y lo eliminé.